Su nombre es hermoso y digno de ser alabado Aleluya Tú fuiste el verbo en el principio Unidadnito de Dios El misterio de tu gloria revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar mi transgresión Tu poder no nacerá Nada nos separará Majestoso su nombre es, majestoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey Majestoso su nombre es, nada se iguala es, majestoso su nombre es No hay otro nombre Majestoso su nombre es, no hay otro nombre Puedes contemplarlo en esta mañana En su gloria, en su majestad, en su santidad Pero también en su gracia y en su amor Incomparable La muerte la hiciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos de la hora Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Y vivo al ángel Incomparable Hoy y por siempre reina Tuyo es en prempa Tuyo es en reino Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Beleano en su nombre Primero en su nombre Véeano en su nombre El nombre de Jesús Espíritu Él recuerda Poderoso su nombre, nunca para mi ser Poderoso su nombre, es mayor que hoy Y igual a la fe, incomparable Hoy y que siempre vengo Suyo de mis etapas, suyo ser Rey Suyo sería, suyo ser la fe Y el poder y autoridad Poderoso su nombre, poderoso su nombre En el nombre de Jesús Poderoso su nombre Interparado de ser Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre No hay otro nombre Oh, aleluya Dale el aplauso más fuerte a Jesús No hay otro nombre como el suyo, aleluya Bendito y adorado sea Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.